hola vlog me acabo de levantar literalmente son las 5 de la tarde hola vlog ehhh comienza mi preparacion hola vlog me gusta mucho mi cabeza a usted me secuestro de mi casa se cansa de la preparacion haciendo trufas navideñas para poner en el arbolito comible chicos estamos en un bazar se esta atrasando el tema de la preparacion asi que nada les veo ya son las 6 no se te da la pelota no encontramos comidas estamos en el target 6 de la tarde asi que no tenemos ni viteltonet ni sidra ni arbolito y mi ángel estamos cambiados y blanesa y outfit pero no pasa nada estamos en ordenando estamos ready ya el primer paso esta listo las uñas me habia faltado una asi que la tengo de vuelta chicos la basta nails bueno encontramos pero postres encontramos comida bueno arranco el vlog ya peinada pero no pasa nada me hice la media colita con el rodete como siempre porque amo este peinado asi que nada hola bueno este es mi outfit navideño tengo esta remeta este tamparan en gomando y las converse olvida como siempre hola hola bueno este es el outfit de navidad nos vamos a la casa de mis abuelos asi que nada eso nos vemos outfit navidad top y este jean ya estoy lista cambiada este es mi outfit navideño la verdad no estoy tan conforme me parece navidad pero bueno es lo que se pudo hacer este es el peinado el mismo que el tenia hoy pero es mas arreglado se me sale la uña que me hice con basta perdon basta nails no sirvió tanto asi que nada ahora en un rato voy con mi familia y despues me encuentro con las chicas acá mi outfit mi peinado mi make up entonces estoy vestida con estas zapatillas pero despues borseos porque despues todo chacoteo todo pancho loco hola vlog bueno es este corset un bordeaux con este short de jean negro y las texanas a que se mejor 10 y media conmigo saluda en primer lugar saluda en primer lugar en primer lugar en primer lugar faltan dos horitas faltan dos horitas que vamos a hacer conmigo tiramos un chasquibun ¡Hola! ¡Puedo! ¡Tos al abuelo! ¡Tos al abuelo! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cape! ¡Dale! ¡No! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eh! ¡Es tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te regalaron? ¡No! ¡Un desodorante! ¿Cómo quieres, love? Acá, papá, no sé por todo, tengo que pagar unas deudas ¿El alquiler? Buenas moni, buena moni de regalo Gracias, papá Noel Hola, chicas, ¿cómo están? ¡Feliz Navidad! ¡Las quiero! Y a todos para YouTube, acá para YouTube ¿De qué estás hablando? ¡A cruzar los dedos! ¡Feliz Navidad! ¡Saludos para YouTube! ¡Las quiero! Acá, con mi prima Cuati, la chica ¡Vos 7, chabón! ¡Vamos, mirá! ¡Vinicia! ¡Mostra tu outfit! ¡Wow! ¡Vos 7, mierda! Una hora después ¡Aguante la Navidad! ¡Pará, loco! ¡Pará! ¡Vinicia! Sábado, me doy para el baile Una historia que es donde viste el barrio ¡Eh! ¡Pá! 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 Hola, pasamos a buscar a Mel Decí hola, Mel Escuchame, es la semana del amigo Escuchame, es la semana del amigo Ahora estamos yendo a buscar a Basta ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, chicas! ¡Las quiero! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola! ¡Decí hola! ¡Hola! Llegamos, llegamos Una hora después ¿O no? Es que el curso es tremendo ¿O no? ¿Cómo estás, Renata? Te tengo asustado ¿En qué estado estabas? Yo estoy arriba del inodoro, literal La Basta está en el bidet ¿Qué vas a hacer? ¡Ali! Demi, Remi, dale No, dénse vueltas Dénse vueltas porque estoy insacrentada Pero tú vas a ver ¡Me encanta! ¡Vaya, chicas! ¡La gente quiere pasar mal! ¡Vaya, escupida! ¡Vaya! 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 ¡No te vastas! ¡Vaya! ¿Qué tal? Nosotros vivimos en Pausa miren a dónde da Sí, estás en Miami ¿En Miami? En Eva Que al final tiene la fiesta Suicidio a todas Sí matter El pie ¡Cantilio! ¿ measure ¡Trió! Kiana, me cayó la gota Me veo un pajaro Me roba ¿Le dije a usted a la molesaria? ¿Le dijo a usted a la molesaria? No, es terrible amiga Me voy a hacer tan loco Tomo sacarle ¿Esta es en serio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver si lo vejara ¿Por qué no va a ver? ¿Quién no va? ¿Por qué lo vería? una chanta de mierda y 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